Sobre Javier Milley, su discurso, sobre Trump, sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo eso vamos a conversar con Julieta Weisgul, consultora en comunicación política, que ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Gracias por invitar. Vamos a partir como disparador de un tramo del discurso de Javier Milley, otra vez para analizar el modo en que, evidentemente, polariza, vuelve a recurrir a cierta violencia discursiva y a ver qué piensa Julieta sobre esto. Dale. Les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles, que predecian el dólar en 3.000, en 5.000, en 10.000 o que no tenían techo. Acá estamos nosotros para defender el peso. Bueno, están los econochantas, pero también están periodistas y también están consultores, así que también en sobrada, Julieta, en algún punto. Casta, habló de todo. Casta. A ver. No dejó fuera a nadie, así que... ¿Qué estás viendo ahí? Pero la pregunta no es qué está viendo, porque no es una novedad en Milet. ¿Qué está viendo ahí en este momento del gobierno? A ver, parece que el gobierno está redoblando la apuesta sin ningún tipo de reflejo, ¿no? Recordemos lo que había pasado... ¿Sin reflejo? Sin reflejo. A ver, ¿en qué sentido? Recordemos lo que había pasado a principio de año con la marcha contra el recorte universitario, ¿no? El gobierno hasta último momento, hasta el día anterior, inclusive el mismo día antes de la marcha, reforzó la posición y después de la marcha empezó a ir atrás, inclusive desde el punto de vista retórico, además de las medidas, ¿no? Sí, es cierto. Después vino la incorporación de francos al gabinete. Digo, estoy nombrando algunas de las cosas en las que parecía que el gobierno iba para adelante, por supuesto siempre iba para adelante, ¿no? Pero en algunas cosas retrocedía. Parece que este último mes, con todas las variables de la economía que van en el mismo sentido, ¿no? Si uno mira las variables interanuales de la CAME, los números de la guía, todo va en descenso. La industria cayendo, el comercio cayendo, todo sigue en ese sentido más allá de la variación intermensual, ¿no? Que es de lo que se agarra en algunas cosas el gobierno. La inflación que vuelve a subir respecto a mayo, la pobreza que creció 12 puntos del año pasado, la indigencia que se duplicó, o sea, todos los datos que van en el mismo sentido y el gobierno que en este contexto decide, por un lado, vetar la reforma jubilatoria y por otro lado hacer un asado festejando, ¿no? Generar una imagen en torno a eso, festejando algo que además como tema tiene muchísimo consenso social, que es el tema jubilaciones, el tema jubilados, el tema mayores, igual que el tema universitario. Entonces parece, ¿se habrá quedado sin reflejos el gobierno? Esa es la pregunta. Por lo que contás, vos decís, bueno, todos los indicadores sociales están empeorando, los económicos también, y el gobierno parece decir, acuérdense que nuestra pelea es contra ellos, y en ellos aparece la casta, los cuca, los econochanta, los periodistas, los censores, etcétera. Lo que vos te preguntás es si eso va a funcionar de la misma manera, o si no tiene otras herramientas. Claro, lo que parece como cambio, digamos, de sentido del gobierno durante este último mes, es que si antes iba hacia adelante y en algunas cosas podía llegar a recular, parece que dejó de hacerlo. Y ese ir para adelante, nosotros jugamos con esta idea de que el gobierno va a perder. ¿Es un ir adelante en fortaleza o en debilidad, tu criterio? A ver, es un ir para adelante hasta ahora en términos de reforzar su núcleo duro, ¿no? Hablarle lo mismo que el acto en Parque Lesama, lo que hace es hablarle a los propios y reforzar su núcleo identitario. Bueno, pero de vuelta, uno mira los números en las encuestas, escucha los grupos focales, ¿no? Y va viendo, sobre todo en los grupos focales, un desgaste, ¿no? Inclusive en los votantes propios, gente que empieza a decir, a tener emociones negativas respecto al propio gobierno. Eso se ve en las conversaciones de los grupos focales, ¿no? No es una encuesta fría, cuantitativa. No, en las encuestas también, este mes, en casi todas las encuestas empezó a bajar. Pero en lo cualitativo, ¿podés interpretar mejor qué es lo que está molestando? En lo cualitativo, perdón, se empiezan a escuchar, sí, emociones negativas que vienen desde emociones menos activas, ¿no? Como miedos, angustias, que eso se escucharon inclusive en los votantes propios desde los primeros meses del gobierno de Milley. Pero ahora, bueno, también se escucha algo de bronca, ¿no? Mentiroso, dicen algunos. A ver, Timerman Malagoli hicieron un trabajo de la sastrería interesante respecto del interés que genera la palabra de Milley, es decir, si cuando el presidente habla está la misma atención o el mismo interés que en tiempos anteriores. Recordemos, estábamos a menos de diez meses de gobierno, pareciera que fuera mucho más, pero realmente es poco tiempo. Vamos a compartir algunos datos de la sastrería. Gran abrazo para Raúl Timerman. A ver, ¿tenemos? El discurso de Milley pierde interés. Este es el trabajo, insisto, de la sastrería Timerman y Malagoli. Bueno, el discurso de Milley, esa es la pregunta, en consonancia con el descenso de la aprobación de la gestión registrada entre 6 y 8 puntos, según 3.0, Gila Vilker. Y acá dice, bueno, estas son las declaraciones públicas. El foro de Davos, la asamblea ante la ONU, la inauguración de sesiones ordinarias en marzo, la presentación del presupuesto 2025, primer programa de Susana Jiménez, y la entrevista de Milley en su segundo programa. Es decir, estas son las comparaciones. Miren, acá están los datos. Inicio de sesiones ordinarias, prime time, primero de marzo. En televisión abierta, 20.4, 20,4 décimas. En televisión por cable, 36, es decir, 50 puntos de rating, frente a 15 puntos de la presentación del presupuesto 2025. Vamos a ver si esto es solo una casualidad. A ver, otra comparación. El discurso del presidente Javier Milay en el foro de Davos. Gran volumen de menciones en las redes sociales. Un millón, casi 100 mil menciones. Frente a el discurso del presidente en la Asamblea de Naciones Unidas, 344 mil menciones. Una caída muy importante. También de menciones en redes, que es la arena donde mejor se mueve el gobierno. Y aquí tenemos, después de la postergación del inicio del programa por la presentación del presupuesto, vuelve Susana Jiménez a la televisión, 18.5 puntos de rating, frente a la entrevista de Milay. 13,3. ¿Qué pensará Susana Jiménez? ¿Habrá sido mala elección de Cristian Castro o habrá sido la entrevista del presidente? Hay un dato que es que el programa de Susana midió más con Cristian Castro que con Milay. Claro. Porque ella lo dividió en dos, claro. Bueno, ¿qué se preguntará la producción del programa eventualmente para la próxima vez? Ahora, si el presidente nos equivocamos en alguna otra cosa. Marca un desinterés, son datos, es una comparación de datos. ¿Vos estás viendo o qué evaluación haces de ese desinterés? Mirá, este gobierno llega, Milay llega al gobierno con dos patas centrales. Una, la articulación de consensos, alianza incondicional, así lo llaman con Macri en su momento, porque si no, no hubiese llegado, digamos, con los votos propios. Por un lado, la articulación política y por otro lado, como un cambio de paradigma para muchos de sus votantes. No era solamente un cambio en términos de continuidad o cambio lo que se juega en general en una elección, sino que era un cambio profundo, ¿no? Un cambio de paradigma, así lo llamaban muchos de sus votantes. ¿Y por qué un cambio de paradigma? Porque de algún modo interpretaba, Milay, algo de la sensibilidad de esos votantes, que tenía que ver con bronca, con desazón, con angustia, con no saber a dónde depositar todas esas emociones y encontraron un cauce ahí. El riesgo que tiene el gobierno es estar perdiendo, más allá de lo político y las alianzas políticas que pueda llegar a tejer o no, también ahí hace un juego inestable, estar perdiendo este apoyo en su propia base electoral si deja de interpretar esa emocionalidad. Julieta, te pregunto por algo que hace, habrá un mes aproximadamente, no me acuerdo quién era la consultora, que preguntó sobre frases propias de Milay. El 80% decía de la gente que era mentira. Sin embargo, tenía aceptación del 50%. Había una disociación evidente que para los efectos finales no cambiaba demasiado. Esa encuesta hay que releerla hoy con la caída de la aceptación de Milay. Me refiero, la gente va a empezar a decir, bueno, ahora sí quiero que me digas la verdad o puede seguir disociada. A ver, esa cuestión de la verdad o la mentira fue un tema de debate desde el día uno en la elección. Si Milay estaba loco fue un tema de debate, si Milay decía la verdad o no fue también un tema de debate. Y en realidad había un proceso, hubo un proceso de disonancia cognitiva entre lo que Milay decía y lo que Milay proponía en realidad. Y muchos de sus votantes estaban en contra de lo que Milay proponía. Y uno decía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, porque lo que pasaba era que interpretaba desde la emocionalidad un cauce para broncas, para cosas que no terminaban de cerrar, desde el punto de vista político, en la gente. Entonces, creo que el punto, más que si se puede llegar a la verdad respecto a cómo piensa o no piensa, tiene más que ver con si va a poder seguir siendo ese cauce, exactamente, o no. Hoy habló Cristina Fernández Kirchner, pero más que lo que dijo, me parece o nos parece interesante el movimiento que hizo. Cristina Fernández Kirchner, sin avisar, fue a una parroquia en La Matanza, que uno podría decir, si la madre de todas las batallas políticas es la provincia de Buenos Aires, La Matanza dentro de la provincia de Buenos Aires también efectivamente lo es. Fue con el padre Tano, un cura que tiene mucho trabajo territorial, mucho trabajo de construcción de vínculos comunitarios. Escuchen lo que dijo. ¡Me queremos! ¡Incidio! La verdad que quiero decirles que me están haciendo llorar un poquito. Me están haciendo llorar y quiero... Bueno, acá vinimos con el padre Tano, el famoso padre Tano, yo no lo conocía, pero los chicos siempre me decían todas las cosas que hacían los barrios, cómo juntaba a los pibes para ayudarlos. ¿Cómo es especial, Cristina? ¿Cómo son? ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo es escuela especial para los barrios? Por eso, escuela, pileta, este centro de jubilados, hogares para las mujeres, hogares para los pibes, para recuperar los que se fueron los padres, y para que no siga avanzando el arco, como siga avanzando en todos nuestros barrios, producto de que el Estado se retira, y yo quiero decirles que siempre voy a estar con ustedes. Siempre. ¡Gracias! Vengo del otro extremo de la vida, los pibes. Nosotros estamos en este extremo ya. Bueno. No, no tanto. Vengo de los pibitos en la pileta, che. Vengo de los pibitos en la pileta, que estaban haciendo, bueno, aprendiendo a nadar, disfrutando el agua de la pileta. Como cualquier chico tiene... Bueno, allí estaba Cristina Fernández de Kirchner. Dijo dos o tres cosas que me parecieron interesantes. La primera es la acción. ¿Dónde ir? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de acción está haciendo? Le vamos a preguntar a Julieta cómo la interpreta. Pero dijo, yo estoy en la segunda parte de la vida, pero quienes estamos en la otra parte de la vida, pensando en la segunda mitad de la vida, tenemos mucho para dar. E hizo una reivindicación muy importante del trabajo de las organizaciones, de los clubes, de las parroquias, en los barrios, en esa construcción de lazos comunitarios contra el avance en narcotráfico, que es quien teje esos lazos cuando se retira el Estado. A mí me parece que hay otra clave interesante, ya en términos un poco más finos, de discurso político. Pero en esta escena, Julieta, ¿qué ves? ¿Qué te resulta interesante de este movimiento de Cristina? Bueno, la primera pregunta es si este movimiento anticipa la jugada para las elecciones que vienen, y movimiento si significa algo en relación a ella misma y a su posición como candidata. A ella como posible candidata. Exactamente. Viene haciendo varios movimientos. Esa es la primera, pero el de hoy fue el más llamativo, tal vez también, porque cambió el registro que venía teniendo. ¿Por qué? Y bueno, volvió a un barrio, volvió al contacto y a la cercanía con la gente. Ya salen de las clases magistrales por un momento, digamos. Exactamente. Y lo que hay que ver es si esto es un anticipo de nuevas articulaciones territoriales y de nuevos pasos que vaya a dar el peronismo y el kirchnerismo en este sentido. ¿Y cómo se articula todo esto? ¿O si pasa un poco lo que pasó con las dos cartas que escribió Cristina durante este año, que finalmente la dirigencia intermedia no terminó de hacer algo con eso tampoco? Inclusive con, desde el punto de vista discursivo, los hilos que dejó Cristina para ilvanar en su propio discurso. Entonces yo creo que hay que ver de qué se tratan estos primeros pasos. ¿Y en la discusión interna qué función cumple esta bajada a territorio de Cristina? Bueno, la discusión interna, por eso digo, hay que ver si esto... ¿En la interna ordena Cámpora-Kicillof? Sí, sí, sí. Yo lo que digo es, lo que creo es que hay que ver si esto ordena, digamos, un discurso en relación a ella y a sus propios pasos de cara al año que viene, ¿no? Ella efectivamente va a jugar el año que viene. Martín, ¿querés decir algo sobre esto y pasamos a Estados Unidos? Lo que quiero decir rápidamente es que una, efectivamente, Cristina se larga el territorio, territorio que ella conoce por otra parte. Otra que lo hace prácticamente sola, inclusive sin Cámpora. Creo que además esto habla de que la autoridad para un sector del peronismo y del kirchnerismo, el liderazgo de Cristina, no hay delegación en máximo en esto. En todo caso, la delegación es relativa en comparación a lo que podía ser un año atrás. Eso me parece que es otro elemento. Y luego, coincido con Julieta, creo que Cristina... No estoy haciendo futurología, sino historia, en todo caso. Lo que hizo hasta ahora es moverse hasta el último momento en diferentes andaribeles y decidir en el último momento posible. Me parece que si sigue con esa historia es lo mismo que uno puede suponer que hará el año que viene, aunque no juega sola, obviamente. Irina. Yo, justamente, ya antes de que viéramos esta escena, te quería preguntar si esta exacerbación de las últimas semanas en el discurso no solo de Millet, sino de todo su mundo, ¿no? Anti-kishnerista, recalcitrante y el video de Cuca 12 y demás. Primero, ¿qué efecto y qué peso pensás que tiene y cómo lo relacionás con estas apariciones de Cristina? Bueno, a ver, creo que también va todo en el mismo sentido de parte del gobierno, ¿no? Porque el gobierno no hacía, si bien, obviamente, el kirchnerismo es el antagonista político principal, en realidad, el antagonista principal del gobierno es la casta, ¿no? Era la casta. Y la casta es un significante móvil. Ahí entraban cosas, salían cosas, dependiendo de la voluntad del gobierno. Y en este último mes, con un discurso muy endurecido, empezó a puntar directo contra el kirchnerismo, ¿no? Como también, si estuviera resumiendo el discurso, como si estuviera llevando el discurso a un punto solo y en algún punto también intentando jugar algún juego, ¿Y eso para mí eso lo hace porque le fracasa ya lo de la casta porque está agotado? Es que en realidad, a ver, si es una estrategia, puede ser, pero no hay pruebas de que eso esté agotado en sí mismo. Entonces, en algún punto, tal vez sea un juego más político. Habrá que ver si después vuelve a articular el discurso de la casta o se queda ahí, ¿no? Sí, y mi intriga es, la incógnita es si esto, ¿en qué medida le sirve o se gastó? A mí también lo que me sorprende es que, por ejemplo, se subió el Poder Judicial a esto, ¿no? Con el anuncio de una sentencia de la otra cristina. El adelanto de la sentencia. Claro. Entonces, digo, ¿qué pasa, no? Realmente me pareció muy llamativo. Sí, es por eso. Creo que es un signo más del gobierno yendo directo, directo, de una forma que no había jugado hasta ahora. Vamos a cambiar notas. Vamos a cambiar notas.